Este jueves, Paramount reveló el tráiler del documental A. Jan Paul Walker, que retratará la vida del famoso actor de la saga, Rápido y Furioso, quien falleció hace casi 5 años en un accidente automovilístico. De acuerdo con sopitas, esta es la descripción que la cadena hace del actor, quien murió en 2013, a los 40 años, padre, humanitario, amigo. La vida de Paul Walker fue una completamente vivida, y su legado de bondad y compasión continúa inspirando a otros. La cinta, que forma parte de la serie de documentales I Am, Yo Soy, es dirigida por Rob Cohen, quien dirigió en 2001 la primera entrega de Rápido y Furioso. El documental se estrena el 11 de agosto en la plataforma Paramount Network. La familia de Walker habla de la vida del actor y cómo fue que aprendieron a lidiar con su P.E. con acento agudo herdida.nl